Parques of Pasto, el proyecto Pasto Vive Digital y la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana realizaron actividades con la finalidad de generar espacios de encuentro con las nuevas tecnologías, la innovación y el emprendimiento. Celebrando el Día Internacional del Internet, el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto abrió sus puertas de 8 de la mañana en jornada continua hasta las 8 de la noche para brindar capacitaciones en temáticas relacionadas con programación, uso de internet, aprendizaje en línea, entre otros. Actividades para grandes y pequeños gracias a la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana, que en la tercera versión de Cuentos en Pijama realizó un especial sobre el uso responsable del internet. Seguidamente, invitó a un espacio para compartir en familia donde pudieron disfrutar de danza, lectura e ilustración. De igual manera, emprendedores de la ciudad no se quedaron por fuera y salieron de la burbuja en el taller burbujeante, escenario de conexión con el emprendimiento. Finalmente, fueron los docentes de la ciudad quienes cerraron este ciclo de actividades a través de las didácticas de innovación, donde aprendieron metodologías lúdicas y formas de innovar en las aulas de clase. La apropiación de la SIC nos acerca al desarrollo. Parques of Pasto. Poder humano para tus sueños.